Luego de la torrencial lluvia acompañada de tormenta eléctrica registrada durante la mañana de este martes, la cual originó diversas afectaciones, aún existen colonias que se encuentran sin el suministro de energía eléctrica en el municipio de Tampico derivado de este hecho. Tal es el caso de sectores como Vicente Guerrero y Morelos, en donde familias sufren por no contar con este servicio en sus domicilios. La señora Rosa Hernández Rodríguez, vecina afectada, platicó que ya tienen problemas con los alimentos que tienen en los refrigeradores, donde se han descompuesto ante la falta de enfriamiento, además de la incomodidad de no poder utilizar ventiladores y otros equipos para enfrentar el calor que se ha dejado sentir. Desde ayer, de las seis de la mañana que se fue, no hay llegada. ¿Cómo le han hecho? Pues con velas y con espirales para los boscos. ¿Nos platica que tiene alimentos? Sí, tenemos alimentos. ¿Ya se descompusieron? No, pues no sé, porque no nos ha abierto mucho el refrigerador por lo mismo. ¿Y si son varias cuadras? Pues es toda esta, toda esa. ¿Toda la de qué lado? ¿Son como cuántas familias? Pues son varias, somos varias, porque de allí para acá todo, el kinder, todo no hay luz. Indicó que por lo menos son más de mil familias las que están reclamando a la CFE reinstalen el servicio. Sin embargo, hasta la tarde de este miércoles el llamado no ha tenido respuesta favorable, por lo que la incomodidad y afectación en las familias de los sectores antes mencionados será continuar con la exigencia. ¿Y ya hicieron el llamado a la CFE? Ya, le hablamos ahorita en la mañana. ¿Y qué dicen? Que entre cuatro horas vienen a ponerla. ¿Pero así están desde hace? Desde ayer así están. Así están. Toda la noche nos la pasamos sin luz y nada. Ellos sí quieren que uno les vaya a pagar la luz el mérito del día que se vence, pero el día que ya después no vienen a poner la luz. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias por ver el video.